Humberto Dumar Martínez, Monterrey Nuevo León, Lógico. Qué bonita es, qué lindos ojos, toda ella es un sueño de mujer, en ella Dios se inspiró, es lo más grande de la creación. Tiemblo al mirar sus labios rojos, a su caminar tan cadenciosos, se rinden el cielo y el mar, su riqueza despierta la pasión. Es más bella que las estrellas y la luna la envidia a ella, orgullosa más que las flores, por su aroma tiemblan los hombres. Es más bella que las estrellas y la luna la envidia a ella, orgullosa más que las flores, por su aroma tiemblan los hombres. Mujer, mujer, mujer. Es más bella que las estrellas y la luna la envidia a ella, orgullosa más que las flores, por su aroma tiemblan los hombres. Es más bella que las estrellas y la luna la envidia a ella, orgullosa más que las flores, por su aroma tiemblan los hombres. Mujer, mujer, mujer. Mujer.